Hola, muy buenas tardes. Pues seguimos aquí en el gran recorrido. Tengo el gusto con... Hugo Álvarez, de Mexicana de Industrias y Marcas. Bueno, pues, don Hugo, cuéntenos un poco sobre su producto. Mira, realmente es un producto extraordinario que tenemos a la venta. O sea, productos como gotitas, como de lit, productos que tenemos con un precio económico, un precio especial para nuestros clientes de aquí de San Rafael y todos los clientes de aquí de Albizar. ¿Por qué nos orienta usted a que le compremos este tipo de producto? Mira, es el mejor producto que existe ahorita, con mejor precio en el mercado, tiene una muy buena calidad y lo interesante no es que yo te diga que el producto es bueno, sino el consumidor final es el que decide si el producto es bueno. Pero este producto está muy, muy bien posicionado en nuestro mercado aquí en Veracruz. ¿A usted qué le parece que hagan este tipo de eventos de expo? ¿Qué le parece a usted? Mira, es algo que puede ayudar mucho al mercado, este, Veracruz. ¿Por qué? Porque capta mucha, mucha clientela, no solo clientes pequeños, sino clientes grandes y nos ayuda a nosotros como proveedoras a tener nuestro producto en muchos puntos de venta. Así como escucharon, muy bien. Así que échale mucha crema a tus tacos y nos vemos hasta luego. Cuéntanos un poco sobre Expolvizar. Pues mira, antes que nada agradezco la oportunidad que me dan de expresarles a ustedes lo que es el concepto de esta Expolvizar de Abarrotes 2018. Es la quinta ocasión que se realiza y es una expo que va llevada no solamente para los mayoristas, esto no es únicamente para aquellos que tienen grandes negocios de abarrotes. Está llevado para todos aquellos que tienen también microempresas, para los changarritos, tal y como les decimos en cada una de las ciudades alrededor de Martínez de la Torre, alrededor de San Rafael y la región. Para todos aquellos que nos quieran visitar, estamos para servirles, por supuesto, trayendo hasta ustedes la oportunidad de que más de 87 proveedores de abarrotes, de perecederos de vinos y licores puedan traer para ustedes lo mejor de los precios. Atención, no solamente son precios de mayoreo, son precios directos de fábrica, ¿no? Es una expo, la más importante de la región. Trae la posibilidad de eso, de encontrar directamente el trato directo con el proveedor y que de esa manera te puedas beneficiar con grandes precios, que al final también van a beneficiar a la gente en cada una de las localidades, porque cuando el pequeño empresario se lleva un buen precio, acaba dando un buen precio a la gente en su negocio, ¿no? Entonces eso es lo importante, buenos precios de parte de nuestros proveedores y al final esto repercute en buenos precios en las tiendas. Tienen la oportunidad de venir a San Rafael, Veracruz, te esperamos. Estamos aquí en la carretera federal de San Rafael, exactamente frente al Seguro Social. Ahí están las instalaciones. Es una carpa muy grande, no hay forma de que no lo vean, los esperamos. Véngase con tiempo, porque son más de 87 proveedores, hay más de 1.500 metros cuadrados de exhibición y es una cantidad de productos grandísima lo que usted va a encontrar. De todo lo que necesitas en Abarrotes Perecederos, Vinos y Licores, todo lo que necesitas para surtir tu negocio lo encuentras en la Expo Abarrotera 2018. Así que los esperamos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!